Muy buenas tardes queridos hermanos Sabemos que Nuestra Señora, la Virgen María, es modelo de vida cristiana es espejo de la vida de la Iglesia, es la referencia permanente para la vida contemplativa es fuego que impulsa la vida misionera, es maestra para quienes estamos en la educación en fin, es aliada de todo lo bueno que sucede en la Iglesia por eso vamos a saludarla cantando Dios es Padre María El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Por favor tomen asiento Queridos hermanos Quiero recordar junto con ustedes las palabras que nos dijo Cristo en el capítulo décimo de San Juan Entre tantas enseñanzas Cristo dice estas palabras Yo he venido para que tengan vida Y vida abundante Y en ningún lugar experimenta la Iglesia con mayor plenitud de esa vida abundante Que en el misterio y sacramento eucarístico Aquel que dijo Yo soy el camino La verdad y la vida En la Eucaristía nos da a gustar la vida en su propia fuente Hasta el punto de que dice en el mismo Evangelio capítulo sexto El que coma mi carne y beba mi sangre Aunque haya muerto vivirá Y dice también Yo lo resucitaré en el último día Si mis hermanos Nosotros tenemos certeza de que Cristo quiere para nosotros vida abundante Esa vida plena Esa vida eucarística plena Es el propósito de esta reflexión que quiero compartirles Siguiendo siete verbos Podemos ponerle ese título A esta catequesis A esta predicación Siete verbos Para una vida eucarística plena Y a medida que vayamos desarrollando nuestro tema Conviene que cada uno se vaya examinando Y se pregunte Si estamos viviendo cada uno de esos siete verbos Porque a través de ellos La iglesia nos enseña Cómo experimentar Cómo vivir en plenitud Lo que Cristo nos ha dejado Siete verbos para una vida eucarística plena Me complace ver a muchos de ustedes Ya listos con sus libretas Cuadernos Apuntes Porque es algo muy propio Del arquidiócesis de Ibagué Este encuentro Es un encuentro único en el año Para Ibagué Y me atrevo a decir Que con estas características Es un encuentro absolutamente único en Colombia Qué privilegio estar aquí nosotros Qué bueno estar aquí Qué alegría ser convocados por nuestro Obispo Y ver la iglesia arquidiocesana en plenitud Aprendiendo, recordando, celebrando El gran misterio del amor Entonces, ¿cuáles son estos verbos? Los siete verbos para una vida eucarística plena Todo empieza con el verbo escuchar Después viene una sorpresa El verbo estar Hay que saber estar Con respecto a la eucaristía No debemos pecar de activismo Esto tiene mucho que ver con la liturgia Es interesante ver cómo En el primer documento emanado del concilio Vaticano II Se nos habla del valor del silencio Silencio que no es ausencia Silencio que significa en la liturgia Saber estar Llevamos dos verbos Escuchar y estar Los vamos a ir desarrollando más adelante Luego hay otro verbo que es participar Con toda su riqueza semántica Participar es tomar parte Ser parte En algún lugar nos dice el apóstol San Pablo Que nosotros somos parte unos de otros Somos miembros unos de otros El participar Es encontrar mi historia en la Biblia Y encontrar la palabra en mi vida Participar Es amar al sacerdote que preside Y es que ese sacerdote Sienta el palpitar del pueblo Que le ha sido confiado Participar es interesarme Por la persona que tengo al lado Nuestros obispos en Puebla Hace ya bastantes años 1979 Nos hacían ver el escándalo De la celebración individualista Donde cada uno solo quiere centrarse en lo suyo Entonces tercer verbo participar Ya lo desarrollaremos Con la ayuda de Dios El cuarto verbo son siete El cuarto verbo es el de la mitad Es el verbo central Según enseña Santo Tomás de Aquino Y según enseñan todos los doctores Que han hablado de la Eucaristía Unirse Lo fundamental en la Eucaristía Está en la unión Unión con Cristo Para llegar a hacer ofrenda con Él Unión con los hermanos Para que se cumpla el fruto De la oración de Cristo Unión con el designio del Padre Unión con las generaciones pasadas Unión con los cristianos que vendrán después Unión con nuestros santos amigos Que se alimentaron del mismo Cristo que nosotros Unión con los santos del cielo Con los ángeles mismos Que comen al mismo Cristo que nosotros Unión con los santos del cielo Cuarto verbo A ver cómo va esa memoria ¿Cuál era el primero? Número dos Número tres Y número cuatro Unirse Hasta ahí vamos Ahora viene el número cinco Después de la comunión Eucarística Las especies De pan Y de vino Permanecen Pero permanece también La presencia del Señor Es lo que recordamos En la adoración Eucarística Que no la debemos descuidar Porque también La arquidiócesis De Ibagué Ha sido Pionera Desde hace ya Muchos años Yo tuve ocasión De venir Por esas fechas A la querida Parroquia San Judas Tadeo Cuando recién Se inauguraba La capilla De adoración Eucarística Perpetua Si hay gente San Judas Tadeo Por aquí Por favor Ahí están Los de San Judas Muy bien Luego Luego tenemos Entonces El quinto verbo Es ver Ver Es una manera De comulgar Y ahí vamos A hacer una meditación Sobre la desnudez De Cristo En la Eucaristía Que es un tema Que se predica Muy poco Y es absolutamente Bello Quinto verbo Ver Todo eso No puede quedar En nosotros Tenemos que Compartirlo La labor Misionera Solo se Concluye Cuando otros Reciben Los sacramentos Que en su plenitud Conducen A la Eucaristía Nosotros Hacemos Misión Para que Otros Puedan Comulgar El objetivo Primero De la misión No es el alivio De situaciones Humanitarias Aunque ellas Son importantes El objetivo Primero De la misión No es la instrucción En términos Educativos O académicos Aunque eso También tiene valor El objetivo Primero De la evangelización No es Obtener La Armonía Social La reconciliación Social Aunque ese deseo Está en nosotros El objetivo Fundamental De la evangelización Es que la buena Noticia Alcance Con toda su plenitud Y poder A todos Y yo quiero Recordar aquí A esta amada Santa colombiana Santa Laura Montoya Que desde La comodidad Y desde La belleza De su vida Familiar Y parroquial En Jericó Siente El anhelo De la misión Para que Para que se incomoda El misionero Para que esto Que yo puedo comer Que no es un esto Si no es un este A Cristo Lo puedan comer Lo puedan comulgar Los hermanos Por eso El sexto verbo Es compartir Y nos falta El último verbo Que es el verbo Que mira al futuro Y a la eternidad Y ese futuro Es anhelar Porque ciertamente La Eucaristía Es la máxima presencia Que tenemos En esta tierra Pero en la Eucaristía Todavía queda un velo Un velo Que no permite El encuentro Perfecto y pleno Tiene que caer Ese velo Y ese velo Solamente cae Cuando termina La existencia En esta tierra La Eucaristía Aunque es lo que más Puede saciarnos En la tierra Está llamada A producirnos Hambre de cielo Porque también La labor entera De la iglesia Tiende hacia el cielo Tiende hacia la gloria Del cielo Tiende hacia la plenitud Del cielo Por eso Por eso Algo que a mí Personalmente Me conmueve Sobre todo Cuando veo Una asamblea Tan hermosa Y concurrida Como esta Es una súplica Que le hago a Dios Y creo que no se me ha olvidado Nunca Esa súplica Esa súplica es Que así como estamos Aquí Estemos allá Que nadie falte Que nadie falte Ni de los niños Ni de los jóvenes Ni de los matrimonios Ni de los viudos O los separados Que nadie falte Ni de los que hoy Tienen salud O están enfermos Que ninguna De las religiosas Que ninguno De los sacerdotes Que ninguno De nuestros amados Seminaristas Llegue a faltar Que así como estamos Aquí Estemos allá La Eucaristía Tiene esa dimensión Que llamamos En teología Escatológica Miral Escatón Escatón Significa Lo último Lo definitivo Esos son Nuestros siete verbos Como ya vi Que ustedes Son muy inteligentes No les voy a poner La tarea fácil De decirlos en orden Digámonos al revés Dígámonos al revés Para ver Cómo estamos Un poquito de desafío Ah A ver Cómo estamos El número siete ¿Cuál era? Anhelar 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 la eternidad Número seis Compartir Conseñor Usted tiene genios Aquí en esta arquidiócesis Número cinco Ver 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 Que es el verbo De la contemplación Y de las capillas Del Santísimo Y de la adoración Eucarística Número cuatro Número tres Número dos Y número uno, bueno, claramente se está cumpliendo lo que decía la canción El Espíritu de Dios está en el lugar Se está cumpliendo, lo estamos viendo Bueno, vamos con los verbos Usted nota que en la Santa Misa tenemos dos banquetes, tenemos dos mesas Tenemos la Mesa de la Palabra, que también la llamamos Liturgia de la Palabra Y tenemos la Mesa Eucarística Pero además hay un orden entre esas mesas Primero es la Mesa de la Palabra, después la Mesa Eucarística Eso tiene una sabiduría que hunde sus raíces en el pueblo judío En la diáspora, en las sinagogas, en la predicación de los judíos allá en la dispersión Pero que luego alcanza su plenitud, por supuesto, con Jesucristo y con la comunidad cristiana La Mesa de la Palabra nos cuenta quién es Y la Mesa de la Eucaristía nos permite comulgar con él Por eso hay una dinámica supremamente bella y bien pensada Entre la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía Cuando escuchamos las lecturas del Antiguo o del Nuevo Testamento En la Liturgia de la Palabra, que siempre incluyen, por supuesto, el Evangelio Estamos conociendo a Cristo Conocemos a Cristo en la Palabra Para reconocerlo en la Eucaristía Escriba eso que le conviene Conocemos a Cristo en la Palabra Para reconocerlo en la Eucaristía Y por eso el gran San Agustín decía Estamos hablando de comienzos del siglo V de nuestra era Decía San Agustín Así como no toleraríamos Y no debemos tolerar Que caiga un pedacito del pan consagrado Y todos sentimos preocupación cuando accidentalmente algo así sucede Decía San Agustín Tampoco debemos permitir que se pierda una sola palabra de la liturgia De la Palabra Entonces, ¿cómo debemos escuchar cuando estamos en la Santa Misa? Debemos escuchar ya en actitud de comulgar Nosotros escuchamos comulgando Y esto hace radicalmente distinta la proclamación de la Palabra en la Santa Misa Por comparación de cualquier otro acontecimiento o sacramento Si se proclama la Palabra de Dios en la labor misionera Bendito el Señor En el salón de clase Bendito el Señor En la catequesis Maravilloso En otros sacramentos Maravilloso Pero Hay algo único en la Eucaristía En la Santa Misa ¿Qué es? Eso único es Que nosotros escuchamos comulgando Es decir Que en las palabras de los profetas Nosotros ya estamos comiéndonos a Cristo Y hay una expresión Técnicamente se llama eso Un participio de futuro En latín Que lo utiliza Santo Tomás Para expresar Cómo comulgamos con Cristo al oír a los profetas Comulgamos con Cristo Venturos Dice Él Venturos Es decir El Cristo que había de venir El Cristo que estaba por venir El Cristo al que ya amaron Anunciaron Anhelaron los profetas Porque todos los profetas miran hacia Cristo Por eso Cristo Según nos cuenta el Evangelio de Juan En una de aquellas disputas Que tuvo con los judíos Les decía Ustedes leen las escrituras Queriendo encontrar en ellas la salvación Ellas hablan de mí Entonces si yo escucho a Isaías Yo en Isaías Busco a Cristo Y ya empiezo a comulgar con Cristo Porque Isaías Miraba hacia Cristo En otro pasaje Dice el Señor A sus apóstoles Frase que queda Muy bien en este congreso De Corpus Christi aquí Decía Cristo a sus apóstoles Dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque muchos reyes y profetas Quisieron ver Lo que vosotros veis Y no lo vieron Quisieron oír Lo que vosotros oís Y no lo oyeron Hermanos Los profetas Miraban hacia Cristo Los reyes Anticipaban a Cristo Y por eso Todo en la Santa Misa Todo huele a Cristo Todo sabe a Cristo Todo brilla con esplendor de Cristo O sea que desde la primera lectura Que puede ser del Antiguo Testamento Desde la primera lectura Yo ya estoy comulgando Tal vez no te lo habían dicho nunca Yo te lo digo hoy Que no es enseñanza mía Esto es de la Iglesia Como comentaba esta mañana Con los seminaristas Yo no pretendo ser original Simplemente me considero Como un mesero Que tiene que llevar De la cocina de la Iglesia Para servicio de todos Si mis hermanos Llega el momento Liturgia de la palabra Por ejemplo aquí Tenemos esta lectura Lectura del libro del Éxodo Dice aquí Este leccionario Lectura del libro del Éxodo Yo estoy oyendo el Éxodo Pero yo ya estoy comulgando con Cristo Ya estoy comulgando con Cristo Aquí por ejemplo Se nos habla de un sacrificio de comunión Que hizo Moisés En Éxodo capítulo 24 Yo no me quedo En mi mente viajando Hacia el tiempo de Moisés Yo no me quedo con Moisés Bienaventurado a Moisés Bienaventurado a Moisés Y que Dios le haga crecer su gloria Pero yo no me quedo con Moisés Yo escucho a Moisés Y oigo el sacrificio de comunión De inmediato mi mente Conecta con Cristo Eso es escuchar El escuchar del cristiano Es distinto del escuchar judío El judío se queda mirando Finalmente hacia atrás Nosotros vamos atrás Pero desde ese pasado Miramos a Cristo Y en Cristo nos lanzamos Hacia la eternidad Que es donde termina esta conferencia Entonces yo empiezo a comulgar Cuando aprendo a oír Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Cuando yo escucho eso Yo sé que lo que está predicando San Pablo a los tesalonicenses O a los colosenses O a los gálatas Tiene un solo propósito Que lo dice el mismo Pablo En una de sus cartas Dice el apóstol San Pablo Oh hermanos Por quienes sufro de nuevo Dolores de parto Hasta ver a Cristo Formado en ustedes ¿Para qué escribía Pablo Las cartas? Uno podría decir Para solucionar problemas Que se presentaban Discusiones que había En aquel tiempo Esa sería una explicación Un poquito superficial ¿Para qué escribía Pablo Las cartas? Él mismo lo respondió A saber A Cristo formado En ustedes De lo que se trata Es de ese Cristo formarnos De eso es de lo que se trata Que Cristo se forme en ti ¿Para qué existen parroquias? ¿Para qué existen parroquias? ¿Para qué existen diócesis? ¿Por qué tenemos obispos Y sacerdotes? ¿Para qué? Los señores obispos Auténticos sucesores De los apóstoles Desean Como Pablo Que Cristo se forme Que Cristo se forme en ti Es decir Que tu mente Empiece a pensar Con la luz de Cristo Que tus ojos Proyecten la belleza De la mirada de Cristo Que tu boca Tenga Un eco De la sabiduría De Cristo Que cuando tú Abraces a alguien Nosotros Los latinos Los colombianos Que somos tan cariñosos Que cuando tú Abraces a alguien La persona Que recibe ese abrazo Sienta Algo del amor De Cristo Entonces Fíjate Ya se trata De lecturas Del Antiguo Testamento De los patriarcas Del éxodo De los libros Históricos Reyes O se trata De los profetas Todo lo del Antiguo Testamento Yo lo miro Hacia Cristo Y si se trata De lecturas Del Nuevo Testamento Yo miro Como Cristo Se iba formando En la comunidad Cristiana ¿Dónde lo miro? En los hechos De los apóstoles Y en las cartas De Pablo Y en las cartas Católicas ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cómo Cristo Se va formando? Te repito En la Santa Misa Todo huele A Cristo Todo sabe A Cristo Y tú no empiezas Y tú no empiezas A acumular Cuando haces La fila Por ejemplo Para recibir La Sagrada Hostia Hay otro dato Que es importante Mencionar aquí Un datico Pastoral Que yo espero Que yo espero Que con la bondad De Dios Todos Me lo entiendan Bien ¿Qué impide A una persona Que tal vez Tiene una limitación Por alguna situación Personal Y no puede Comulgar Sacramentalmente? ¿Qué le impide A esa persona Comulgar Con la palabra? Nada Entiéndeme bien Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es No Reduzcamos La comunión A recibir La hostia En la boca Porque cuando Reducimos La comunión A recibir La hostia En la boca Entonces Nos empiezan A imponer El lenguaje Que ellos llaman Antidiscriminación Y entonces Nos van a decir Que estamos Discriminando A los que no pueden Recibir la hostia En la boca Y por eso Se han dado Casos escandalosos Algunos pocos En la iglesia católica Pero si ha pasado Y muchísimo más Entre los episcopalianos Y los anglicanos De ministros Que dicen Comulgan todos Aquí no se discrimina Nadie Pero fíjate El error El error Nógico Y teológico Que se está Cometiendo Se está Reduciendo Comulgar A recibir La hostia En la boca No La comunión Empieza Cuando me encuentro Con los hermanos La comunión Sigue Cuando yo Escucho Con la palabra Entonces Entonces una persona Que está En una condición Objetiva De pecado Grave No debe Comulgar Sacramentalmente Pero no está Privada De modo absoluto De unirse A Cristo Incluso Podríamos decir De comulgar Con Cristo Por ejemplo A través De la palabra Esto es muy importante Porque reducir El misterio De la comunión Solamente Al acto Único De abrir La boca De recibir La hostia Consagrada Empobrece El sacramento Eucarístico Y crea Confusión Litúrgica Y pastoral Comulgar Es muchas Otras cosas Entonces La acción Pastoral Correcta Es Reconocer Lo que siempre Ha dicho La iglesia Hay condiciones Objetivas De pecado Algunas Tienen que ver Con sexualidad Y matrimonio Pero no todas Bien decía El Papa Francisco No reduzcamos Los pecados A lo que sucede De la cintura Para abajo Si una persona Por ejemplo Está llevando Una vida De explotación Laboral Y está maltratando A sus empleados Hasta el punto De hacerles Pasar hambre Y llevarlos Al borde De la desesperación Esa persona No debe comulgar Sacramentalmente Pero esa persona Si debe Ir a la Santa Misa Y comulgando Con la palabra Se le irá Moviendo Su conciencia Para que sepa Lo que tiene que hacer Y deje Su injusticia Social Entonces Esa es la importancia Del escuchar Otro dato Importante De escuchar He hablado De las lecturas Del Antiguo Testamento Del Nuevo Testamento Por supuesto El Evangelio Hay que recordar A San Agustín Con el tema De los Salmos Porque hay una Meditación muy bonita De San Agustín Sobre los Salmos Donde dice Que en los Salmos Nosotros Hablamos en nombre De Cristo 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 habla En nosotros Y a Él Dirigimos Nuestra oración Es decir Que para San Agustín La proclamación De los Salmos Es un momento Cristológico Por ejemplo Este Salmo Que tengo aquí Dice Te ofreceré Un sacrificio De alabanza Invocando El nombre Del Señor Te ofreceré Un sacrificio De alabanza Esa frase A nadie Le queda mejor Que a Cristo Él es el que Ha ofrecido El auténtico Sacrificio Que le da la gloria Al Padre Celestial Según las palabras Que dijo El mismo Cristo Padre glorifica A tu Hijo Para que tu Hijo Te glorifique Con la gloria Que tenía Junto a ti Antes de la creación Del mundo Juan 17 De modo tal Que cuando yo Leo este Salmo Lo leo En clave Cristológica Y estoy Comulgando Con Cristo Hay mucho más Que se podría decir Pero quedémonos Hasta ahí Con el primer verbo Que era Escuchar ¿Cuál era el segundo verbo? Estar Para el tamaño De la asamblea El número de las respuestas Fue mínimo Pero bueno Estar Ese verbo Es importante Porque Un momento Como el que estamos Viviendo aquí En Ibagué Es un momento Que nos invita A caer en cuenta De algo muy Muy importante Muy fundamental Y es nuestra Formación litúrgica Creo que vivimos En una época De demasiados Sonidos Música Ruido Ya les recordaba En la introducción Que la constitución Sacrosanctum Concilium Tiene una sección Que se llama El sagrado silencio Y lo llama así Sagrado silencio La Eucaristía Obra No solamente Ni principalmente Por lo que nosotros Hacemos Y esto nos incluye A nosotros Los sacerdotes La Eucaristía Más aún Que la liturgia De las horas Es ante todo Una obra De Dios Figúrate que Los monjes Benedictinos Le dieron Ese nombre A la liturgia De las horas La llamaban La obra De Dios Que en latín Suena Sin hacerle Propaganda A ningún grupo En particular Opus Dei La liturgia Singularmente La liturgia De las horas Era para los antiguos Monjes Opus Dei Obra de Dios Pero si tú entras A un monasterio Benedictino Tú ves que los monjes Son los que cantan Los monjes Son los que leen Los monjes Son los que hacen Las procesiones Y sin embargo Ellos Que hacen Todo eso Dicen Es obra De Dios Si eso decían Ellos De la liturgia De las horas Donde se cantan Salmos Y todo aquello Que diremos Nosotros De la Eucaristía Todo se resume En aquella Doxología Principalísima Que está al final De la plegaria Eucarística Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Pero lo más importante Que quiero destacar Es que es Con Él Y en Él Dicho de otra manera En la Santa Iglesia Nosotros en cierto sentido Podemos afirmar Solo hay un sacerdote Y ese sacerdote Es Cristo Y por eso Cuando nosotros Los presbíteros Usualmente llamados Sacerdotes Realizamos La obra De Cristo La teología Nos enseña Que estamos Obrando In Persona Cristina Que es una manera De decir Es Cristo El que lo está Haciendo Esa frasecita Con unas comillas Bonitas Te puede servir Para tus apuntes No sea Que se te duerma Tu libreta Es Cristo Quien lo está Haciendo El sacerdote Nos confiesa Escucha Nuestros pecados Y luego dice Dios Padre Misericordioso Que reconcilió Consigo al mundo Por la muerte Por la muerte Y resurrección De Cristo Y envió El Espíritu Santo Para remisión Para remisión De los pecados Te concede Por el ministerio De la iglesia El perdón Y la paz Y agrega Y yo Te absuelvo Yo quien Cristo Ese yo No es Juan González Ni Roberto Pérez Ni Nelson Medina Ese yo Es Cristo Entonces la Eucaristía Tiene una Dimensión Profundamente Contemplativa Que es la Que queremos Recuperar Con el Verbo Estar Nuestro Deber En la Eucaristía No es Estar Llenando Todos los Minutos Y todos los Segundos A mi me Llama la Tensión Lo que a veces Sucede Con estos Amigos Que nos Acompañan En los Ministerios De música Por ejemplo Se está Repartiendo La comunión Termina De repartirse La sagrada Comunión El que Preside Y los Concelebrantes Vuelven Al altar Pero en ese Momento En que Terminaron De dar Las Hostias Consagradas Terminó Un canto Que tenían Preparado Entonces Se miran Que más Cantamos Tenemos Como una Alergia Al silencio Como que Toca Estar Cantando Algo Toca Estar Diciendo Algo A veces También A los Sacerdotes Nos pasa Lo mismo Tenemos Que estar Hablando Llenando Demoniciones Explicaciones Ahora Hermanos Voy a Pasar Al altar Todo el Mundo Está Viendo Que estoy Pasando Al altar No tengo Que decírselo Ahora Levantaré Las manos Levántelas Con eso Basta La esencia La esencia De ese Verbo Estar Es una Afirmación Teológica De la Máxima Importancia En Cristo Y con Cristo Sucede Cada Eucaristía Y si Tú sabes Estar Recibes Recibes Ya El fruto De esa Eucaristía Hay un Texto Bíblico Maravilloso En Juan Capítulo 19 Que nos Muestra Esto Nos Dice Este evangelista De pie Junto a la Cruz De Jesús Estaba María ¿Qué estaba Haciendo María? Orando Uriéndose Callando Recibiendo Sufriendo Seguramente Llorando Pero lo Fundamental Es Estaba Estaba No Tenemos Que Estar Hablando A Todas Horas Por eso También En la Liturgia Hay Unas Dinámicas Que Hacen Que No Todos Lo Tengamos Que Decir Todos Yo Personalmente Y sé Que Hay Normativas De la Iglesia Sobre Esta Materia Pero Yo No Quiero Caer Aquí Con Normativas Una Sobre Otra No Solamente Invito A Reflexión Yo Personalmente No Estoy De Acuerdo Con Algunas Tendencias Celebrativas Que Es A Tratar De Que La Gente Hable Todo El Tiempo A Ver Ahora Vamos A Decir Todos La Oración De La Paz Y Entonces Todo El Mundo Dice La Oración De La Paz Ahora Vamos A Decir Todos Por Cristo Con Él Y En Él No No Hay Necesidad De Poner A Toda La Gente A Que Diga Todo Todo El Tiempo Por Supuesto Esto Va En Primer Lugar Con Toda Humildad Para Mis Hermanos Sacerdotes Y Seminaristas No Tienes Que Ponerlos A Que Repitan Todo Los Espejo Repetidor De Lo Que Hacemos Nosotros En El Altar Déjenos Simplemente Estar Déjenos Contemplar Tampoco Todos Los Cantos Los Tiene Que Cantar Todo El Mundo Sin Embargo Hay Que Tener Un Cuidado Y Es Que Cuando Se Hacen Continuamente Selecciones De Cantos Que Únicamente Conoce El Coro O Lo Que Antes Se Llamaba Balascola Cantorum Entonces Llega Un Momento En Que Se Convierte Como En Un Concierto De Las Cosas Dolorosas Que Me Ha Tocado A Mi Como Sacerdote Fue Una Boda En Esa Iglesia Que Tenemos Los Dominicos Allá En Bogotá Y Que Conoce Muy Bien El Señor Orlando Es Una Iglesia Muy Bonita Y Algunos Hacen Celebraciones Muy Elegantes Ahí No Eso La Novia Venía Irreconocible De Bonita El Novio Elegantísimo Las Familias No Se Cuánto Enero Se Gastaron Pero Ahora Viene La Parte Del Coro Bueno Eso Eran Unos Instrumentos Ahí Había Contrabajo Violín Órgano Guitarra Eléctrica Trompetas Bueno Que Concierto Pues Pero Sobre Todo Había Una Muchacha Que Era La Soprano De No Se Donde Menos Mal No Supe Ni El Nombre Ni De Donde Era Para No Pecar ¿Sabes Que Hacía La Muchachita Esta Que Yo No Se Si Era Católica Cuando Llegaba El Señor Ten Piedad Que Lo Cantaron Muy Bonito El Kirie Cuando Llegaba El Señor Ten Piedad Y Entraba A Y Cantaba El Kirie Y Luego Cantaron El Gloria Y Cantó Ella Luego Se Va a Leer La Palabra De Dios Ella Salía De La Iglesia Literalmente Salía Cuando Llegaba La Aleluya Volvía Entrar Ella Estaba Dando Recital Entonces Hay Que Evitar Los Dos Extremos Hay Que Evitar Esos Super Grupos Musicales Que Se Están Luciendo Y Están Dando Un Concierto Pero También Hay que Evitar La Tentación De Que Todos Tenemos Que Hacer Todo Todo El Tiempo Hay Que Darse El Gusto De Estar Hay Que Tener El Momento De Silencio Nuestra Vida Está Llena De Muchas Carreras Cada Vez Más En Más Lugares Hay Que Saber Estar Varios De Mis Compañeros Dominicos Tienen Una Costumbre Que Yo No Le He Adeptado Todo Lo Que Debiera Muchas Veces Se Proclama La Palabra De Dios Hagamos Una Pausa Recibamos Esta Palabra Un Momento De Silencio Acojamos La Palabra En El Corazón Y Hay Otra Comparación Con La Que Quiero Cerrar Este Verbo Estar Es La Hermosa Comparación Con El Sol Cuando Te Vas A Broncear Tu Que Tienes Que Hacer Nada Te Echas Un Bloqueador Claro Para Que No Se Te Dañe La Piel Con Los Ultravioletas Y Estas Ahí Y El Resto Lo Hace El Sol Esto Nos Vale Para La Celebración Eucarística Y Esto Nos Vale Para La Adoración Eucarística No Todo Tiene Que Ser Hable Y Hable Y Hable Cante Y Cante Y Hable Y Cante Aprende A Estar Eso Es Muy Propio De Los Enamorados Muy Propio Los Enamorados Pueden Pasar Minutos Y Minutos Viendose Ay Que No Tumbe yo Esto Viéndose Sonriéndose De Necesito Un Te Quiero Saber Estar Hay que Saber Estar No Tengas Prisas No Tienes Que Estar Hablando No Tienes Que Estar Pensando Ni Siquiera Deja Que Él Inspire Tu Pensamiento No Tienes Que Esforzarte Por Sentir Hay Gente Que Llega Por Ejemplo Y A Sentir A ver Que Tengo Que Sentir No Tienes Que Sentir No Tienes Que Sentir Aprende A Estar Aprende A Recibir Aprende A Permitirle A Él Que Trabaje Tú Eres Como El Paciente Y Eres Como El Cirujano Solo Dios Sabe Lo Que Tiene Que Trabajar En Ti Dale Permiso De Escuchar Estar ¿Cuál Era el Tercero? Participar Que Tiene Muchas Dimensiones Participar Literalmente Quiere Decir Parte En Cáper Tomar Parte Tomar Parte Y Por Eso La Participación Tiene Muchas Dimensiones De Hecho El Saber Estar El Estar De Corazón Ya Es Una Manera De Participar Pero Yo Quiero Destacar En Este Verbo Que Para Una Vida Eucarística Plena Hay Que Romper Con La Tentación Del Individualismo Ustedes Saben Lo Que Sucede Hoy Con Los Estilos Litúrgicos Entonces Como Predicador Como Servidor En La Iglesia Me En Encuentro Que Hay Gente Que Critica El Estilo Carismático Dicen Eso Se Volvió Una Rumba Pero Muchos De Los Que Critican El Estilo Carismático Quieren Un Tipo De Celebración Donde Es Cristo Y Yo Un Poquito Parecido A Lo Que Sucede En Una Especie De Congreso Que Digo Yo Congreso Concierto Si yo voy A un Concierto Con Veinte Mil Personas Y Nadie Me Acompaña Allá Está El Cantante O La Orquesta Y aquí Estoy Yo Y allá Está La Orquesta Y yo Disfruto La Eucaristía No es Es La Eucaristía No es Un Vínculo Individual Participar Participar Significa Que La Vida De Mis Hermanos Me Importa Participar Significa Que La Votación De Mi Sacerdote Me Importa Algunas Personas Me Escriben A Través De Redes Sociales Y me Dicen Hay un Padre Dándome Quecas Como si yo Pudiera Hacer Algo No Hay un Padre Que Tiene Tal y Tal Costumbre En La Misa Muchas Veces Son Abusos Litúrgicos Ciertamente Saben Lo Que Yo Suelo Responder Usted Conoce A Ese Padre Usted Es Amigo De Ese Padre ¿Quién Es Ese Sacerdote Para Usted Es Simplemente Un Funcionario Al Que Hay Que Denunciar Porque No Está Cumpliendo Con El Reglamento Hay Gente Que Mira Al Sacerdote Así Como Un Funcionario Que Tiene Que Cumplir Una Rúbricas Por Supuesto Que Las Rúbricas Son Importantes Las Indicaciones Sobre Cómo Se Celebra Pero Lo Que Quiero Destacar Es La Desconexión Emocional Y Espiritual Que Suele Haber Con Los Sacerdotes Es Únicamente Que Él Cumpla Con Lo Que Tiene Que Hacer Más O Menos Como Que Si Yo Voy A Un Concierto Y Se Va A Bailar El Boom Ya Está Entonces Que El Sacerdote Haga Bien Lo Que Le Toca Y Ya Está Eso No Es La Iglesia Católica En La Iglesia Católica Ese Señor Que Está Allá Que Puede Ser Mi Obispo Que Puede Ser Mi Arxipreste Que Puede Ser Mi Párroco Ese Señor Que Está Ahí Es Otro Como Yo Que Sufre Que Tiene Tentaciones Que Necesita Confesarse Que Tiene Búsquedas Que Lleva Una Historia Vocacional Pero Para Muchas Personas Todo El Tema Es Que Cumpla Que Cumple El Reglamento Participar No Es Eso Participar Es Entender Que Somos El Cuerpo Y Yo agrego Un Adjetivo Somos El Cuerpo Palpitante De Cristo La Persona Que Sufre Me Interesa El Sacerdote Me Interesa Que Hay Unas Religiosas No Es Simplemente Que Hay Unas Religiosas Tu Sabes Lo Que Es Cada Religiosa Cada Religiosa Es Una Historia De Amor Cada Religiosa Es Un Espejo De La Iglesia Cada Religiosa Es Un Libro Que Dios Está Escribiendo Poco A Poco Que Hay Un Matrimonio Con Un Niño Que Llora Y Llora Y Llora Para Que Lo Traen Mira Ya Lloró Pero Para Que Traen A Esos Niños Hay Que Aguantar Uno Que Otro Llanto Pregúntamelo A Mijo Lo Que Me Ha Tocado Y A Todos Por Supuesto También Se Necesita Una Educación A Veces Toca Que Caminen Un Poquito Al Niño A Veces Tienen Que Salirse Un Momento Pero Yo Te Hago Una Pregunta A Ti Que Te Impacientas Tanto Porque Llora Un Niño A Ti No Te Alegra Que Haya Niños En La Iglesia Que Haya Niños Mira Los Que Hemos Vivido En Europa Y Me Perdonan Los Que Aman Europa Son De Europa Lo En La Mayor Parte De Las Iglesias Y Me Disculpan Pero Pero Hacen Falta Los Niños Entonces Participar Es Darnos Cuenta De Que Somos Cuerpo Palpitante De Cristo Participar Es Darme Cuenta Que Ese Niño Que Está Llorando Me Interesa Que Hay Un Joven Que Nunca Aparece En Misa Se Sienta Mal Su Actitud Es Desafiante Casi No Responde Que Fácil Es Decir Muchacho Tan Maleducado Es Pero Porque No Lo Miras De Otro Modo Quizás Es La Primera Vez Que Asiste A Misa Después De Mucho Tiempo Si Tú Le Das Una Sonrisa De Acogida Si Tú Le Das Una Palabra No Será Que Volverá Asistir Entonces Hay Gente Que Quiere Que La Misa Sea Una Celebración Perfecta Donde Todo Sea A mi Gusto Participar Es Descubrir Que Somos Un Grupo De Caminantes Somos Caminantes Y Por Eso Todos Tenemos Que A Apoyarnos Y A Escucharnos Por Eso El Lema Del Congreso Eucarístico Internacional En Ecuador Somos Hermanos Somos Hermanos En Cristo Somos Hermanos Entonces Hay Que Aprender A Caminar Hay Que A Reconocer Usted Cree Que Es Fácil Ser Casado Ser Soltero Ser Viudo Hoy No Hay Vacación Fácil Hacia La Parte De Allá Ustedes Se Encuentran Un Grupo De Muchachos Bastante Elegantes Ellos Mire A Esos Muchachos A Esos Hay Que Querernos Hay Que Querernos Hay Que Orar Por Ellos Esos Esos Esas Personas Pretenden Apostar El resto De su Vida Para Que Para Que Usted Tenga Eucaristía En su Parroquia Esos Son Los Héroes Denles El otro Aplauso Esos Son Los Héroes Y Yo hago Una Pregunta Es Fácil No Es Fácil Tampoco Es Fácil Ser Obispo Eso Es Participar Sabemos Que Somos Parte De Una Asamblea Que Camina Donde Tenemos Que Aprender A Acogernos Acoger Al Que Puede Comunidad Y Al Que No Puede Comunidad En Ese Momento Acoger Al Que Llega Triste A La Pareja Que Se Siente Incómoda Porque El Niño Llora Demasiado Aprender De Ese Muchacho Acoger A Ese Muchacho Que Llega Con Una Actitud Falta De Respeto Pero Que Tal Que Está Empezando Su Conversión Entonces Dejemos De Pedir La Perfección Que Ninguno De Nosotros Tiene Y Aprendamos A Caminar Juntos Eso Es Participar Cuarto Verbo Unirse El Lo propio De la Eucaristía Es La Unión En Eso Consiste La Eucaristía En Llegar A La Unión Con Cristo Y Por Eso Todo Se Ordena A Que Nosotros Podamos Recibir Sacramentalmente Aquello Que Cristo Nos Dio En La Última Cena Tomen Y Coman Esto Es Mi Cuerpo En Acto Sublime De Amor Quiero Recordar Aquí Las Palabras Que Dios Le Dijo A Santa Catalina De Siena El Fruto Del Sacramento Yo No Lo Retiro Dice Dios A Catalina Que Quería Decir Con Eso Le Da Una Comparación Le Dice Así Como Cuando Tú Tienes Cera Y La Calientas Y Le Pones Un Sello Retiras El Sello Pero La Forma Queda Así Es La Eucaristía Retiras El Sello Que Quiere Decir Desaparecen Las Especies Eucarísticas Que Por Característica De Nuestra Naturaleza Pues Tienen Que Desaparecer En Nuestro Cuerpo Desaparecen Las Especies Pero El Sello Queda Y Le Dice Dios A Catalina Yo No Retiro El Sello Solo No Pierden Ustedes Cuando Pecan Mortalmente O Sea Que Tú Llevas El Sello De Cristo La Comunión No Termina Aquí Me Están Pasando Unos Papelitos En Otro Idiómano No Sé Que Lo Que Dicen La Comunión No Termina Cuando Sales De La Iglesia El Sello Queda Y eso Quiere Decir Que De Allí En Adelante Tus Batallas Ya Ya Son Tuyas O Sea Que Nosotros Comulgamos Para Que Nuestras Batallas No Sean Solamente Nuestras Tú Tienes Batallas Y Y Tienes Batallas Y Te Tienes Trabajo Evitar Aquello Que Te Hace Caer En Pecado Tú Tienes Batallas Y No Sabes Cómo Llevar Ni Una Palabra A Tu Amiga Que Está Sufriendo O A Tu Amigo Que Está En Depresión Tú Tienes Batallas Porque Tu Ambiente Laboral Es Terrible Tú Tienes Batallas Pero Ya No Estás Solo En La Batalla Eso Es Lo Que Significa La Unión Leída Desde Este Lado Porque La Unión Hay Que Leerla De Dos Maneras Leída Desde Mi La Unión Significa Ya Mis Batallas No Son Solo Mías Voy A Buscar Cómo Puedo Servir A Ese Hermano Voy A ver Cómo Puedo Perdonar A Esa Hermana Pero Ya No Estoy Solo Ya No Estoy Solo En Esa Batalla El Señor Está Conmigo Esa 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 Unión Vista De Allá Para Acá ¿Cuál Es la Otra Cara De La Unión La Otra Cara De La Unión Es Los Intereses De Cristo Ahora Son Los Míos Yo No Puedo Comulgar Y Dos Sacerdotes En Nigeria Terrible La Situación De Nigeria No A mí Me Parte El Alma Me Parte El Alma Porque Son Los Intereses De Cristo Yo No Puedo Comulgar Y Luego Ver En Las Noticias Acaban De Condenar A 22 Años De Cárcel A Monseñor Rolando Álvarez Problema Tan Complicado No Me Parte El Alma Porque Son Los Intereses De Cristo Todos Sabemos Que Después Desterraron A Este Obispo Álvarez Eso Me Interesa Que La Gente Se Vuelve Insulta Al Papa Eso Me Interesa Porque Estoy Unido A Cristo Eso No Significa Que Vamos A Condemizar Al Papa Antes De Que Se Muera Pero Cualquier Cosa Que Sea De Desafecto O De Agresión Contra El Papa A Mi Me Duele Porque Estoy Unido A Cristo Van Creciendo Lentamente Las Misiones En Ruanda Me Alegra Porque Estoy Unido A Cristo El Año 2024 Hubo Récord De Bautismos De Musulmanes Convertidos Al Cristianismo En Francia Eso Me Alegra Porque Estoy Unido A Cristo Eso Es Estar Unido A Cristo Toda La Vida De La Iglesia Resuena En Mi Porque Estoy Unido A Cristo El Seminario Arquidiocesano Necesita Necesita Nuestro Apoyo Apoyo Económico Necesita Apoyo En Vocaciones Yo Palpito Con El Seminario Porque Estoy Unido A Cristo Eso Es Unirse Unirse No es Únicamente Que Yo Sentí Cosas Maravillosas Aleluya Si Las Sentiste Es Necesario Ver Nuestro Quinto Verbo Y Prometí Que Me Iba A Centrar En La Desnudez De Cristo Hace Un Poco De Tiempo Hace Breve Tiempo Alguien Me Hizo Caer En Cuenta De Algo Que Yo Nunca Lo Había Pensado Pero Es Que Uno Todos Los Días Aprende Alguien Me Decía Fray Nelson Te Has Dado Cuenta Que En La Eucaristía Cristo Está Tan Desnudo Como Estuvo En Yo No Había Caído En Cuenta De Eso Y Es Una Verdad Muy Profunda La Desnudez Del Crucificado Nos Habla De La Humillación Que Él Padeció Para Devolvernos La Dignidad Pero La Desnudez Del Crucificado También Revela Nuestra Propia Desnudez Porque No Se Nos Olvide Que Los Primeros Que Quisieron Cubrir Su Desnudez Después Del Pecado Fueron Nuestros Primeros Padres Aquel Vestido Tenía Un Propósito Específico Cual Tapar Su Pecado Por Por Eso Si Adán Y Eva Pretendieron Vestirse Cristo Soportó Ser Desvestido La Desnudez De Cristo Es La Antítesis Del Vestido Mentiroso De La Máscara De La Apariencia De Adán Y Eva Y Por Eso La Desnudez De Cristo Es La Verdad Del Hombre Destruido Lacerado Por El Pecado Pero También La Desnudez De Cristo Nos Está Revelando Las Llagas Eternamente Frescas Del Hijo De Dios Que Derrama Sin cesar Su Misericordia Y Como Dice Hermosamente Uno De Los Padres De La Iglesia Por Todo Su Cuerpo Quiso Que Corriera La Sangre Porque Todo Su Cuerpo Necesitaba Esa Sangre Y Ese Cuerpo Somos Nosotros Esa Fue La Cazulla De Cristo La Cazulla De Cristo Fue Su Sangre Esa Fue La Cazulla De Cristo Así Celebró Él Nuestra Redención Pues Bien Ese Mismo Cristo Es El Que Permanece Desnudo En La Eucaristía Y Al Ver A Esa Hostia Desnuda Debemos Recordar Siempre Lo Que Significa La Palabra Santísimo Expuesto Decimos El Santísimo Está Expuesto Y Vamos A Tener Claro Exposición Del Santísimo Y Vamos A Hacer Oración Especialmente De Sanación Por Todos Ustedes Que Significa Que El Santísimo Está Expuesto Significa Que Está Expuesto Expuesto Que Es Expuesto A Que Nos Burlemos Expuesto Como Estuvo Expuesto En La Cruz Expuesto A Las Blasfemias Expuesto A La Indiferencia Pero También Expuesto Para Que Tu Corazón También Se Desnude Y Desde Tu Corazón Amantísimo Le Des Amor Al Que Más Nos Ama Entonces Hay que Saber Mirar La Eucaristía Hay que Mirarla Como La Desnudez De Cristo Hay que Entender Que En Esa Desnudez Me Está Revelando Mi Verdad Y Que Me Está Invitando A Que Yo Sea Verdadero Cuando Empezó Mi Proceso De Conversión Que Me Llevo Finalmente A La Vida Religiosa Y Al Sacerdocio Lo Primero Que Sucedió En Mi Fue 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 La Virgen Me Llevo Al Santísimo Allá En La Capilla De La Universidad Nacional En Bogotá Y Yo Me Sentaba Yo Solamente Sabía Estar Oraciones Casi Ni Me Acordaba Pero El Santísimo Estaba Desnudo Y Poco A Poco El Santísimo En Su Desnudez Fue Desnudando Mi Corazón Hasta Mostrarme En Lo Más Profundo Cuanta Misería Había En Mí Y Cuanta Misericordia Había En Él Ese Es El Encuentro Ese Es El Encuentro Por eso También Se Compara La Eucaristía Con El Matrimonio Y Con La Unión Íntima De Los Esposos Así Como Los Esposos En Su Unión Íntima Tienen Su Mutua Desnudez Así También Nosotros Recibimos La Desnudez De Cristo Con Infinita Humildad Y Gratitud Y Le Presentamos Nuestra Desnudez Para Unirnos A Él Con Una Unión Que Es Más Perfecta Que La Que Puede Tener Cualquier Pareja Esa Es La Eucaristía Todo Ese Amor No Puede Quedar En Nosotros Hay Que Compartirlo Yo En Esta Parte Solo Quiero Hacer Eco Porque Sé Que El Tiempo Va Corriendo Solo Quiero Hacer Eco A Esa Invitación Tan Discreta Pero Tan Clara Que Nos Hizo El Obispo Acuérdese Lo Que Nos Dijo El Domingo En Las Parroquias Hay Que Celebrar Con Todo Con Todo Y Siempre Que Se Fue Y Eso Es Típico Del Corpus Christi De La Celebración Del Sagratísimo Cuerpo Y Sangre Santísimo De Cristo Siempre Que Se Fue A La Calle La Calle No Hay Que Entregársela Solo A Los Políticos Sean De Izquierda O Derecha La Calle La Calle No Hay Que Entregarse La Solo A Los Sindicalistas O A Las Feministas Hay Que Recuperar Las Calles Para Cristo Hay Que Recuperar Las Oficinas Para Cristo Hay Que Recuperar Los Lugares Públicos Para Cristo Porque Si Nosotros No Defendemos Nuestros Lugares Para Cristo Nos Van A Hacer Aquí Lo Que Ya Hicieron En Otros Lugares Donde Es Un Problema Poner Un Pesebre Donde Es Un Problema Levantar Una Cruz No Permitan Que Les Pase Eso No Lo Permitan La Fe La Fe No Se Impone Pero Si Se Propone Dice El Papa San Juan Pablo Segundo En Reventor Ismicio No No Lo imponemos A nadie Pero si Proponemos Y Tenemos El Derecho Y Tenemos El Deber De Hacer Presente A Cristo Hay Que Hacerle Presente Que Sientan Vergüenza Los que Niegan Al que Derramó Su Sangre Por Ellos Son Ellos Los que Tienen Que Avergonzarse No Nosotros Terminamos Hermanos Hay Que Anhelar Hay Que Desear Hay Que Desear Tengo Una Amiga Muy Carismática Se Casó Hace Poco Que Tiene Un Lema Que Lo Repite Por Todas Partes Hasta El Cielo No Paramos Haz Tuyo Ese Lema También Para Que Hacemos Catequesis Hasta Cuando Hay Que Hacerle Catequesis A Un Niño Hasta El Cielo Hasta El Cielo No Es Hasta Que Haga La Primera Comunión No Más La Catequesis De Confirmación No Es Hasta Que Llegu Lo Y Le Hasta El Cielo No Paramos Y Uno Sabe Que Está Comulgando Bien Cuando Tiene Hambre De Cielo Cuando Tiene Hambre De Cielo Como No Recordar Aquí Las Palabras De Aquella Mística Española Vivo Sin Vivir En Mí Y Tan Alta Dicha Espero Que Muero Porque No Muero El Que No Tiene Ansia De Cielo No Diga Que Es Disípulo De Cristo Diga Más Bien Que Nietzsche Lo Conquistó Porque Dijo Federico Nietzsche Como Consigna Para Todos Nosotros Supuestamente Permanecer Fieles A La Tierra Hay Gente Que Le Hace Casa Yo Me Reservo El Derecho De Decir A ti No Te Hago Casio A ti No Te Hago Casio Hermanos Nosotros Tenemos Que Ser La Generación Que Recupera El Cielo En Una Época Se Pensaba Que Se Hacía Mejor Teología Olvidándose Del Cielo Y Trabajando Solo Por La Tierra En Una Época Se Pensó Que La Liturgia Solo Tenía Que Hablar De Esta Tierra Y Está Bien Que Se Hable Del Producto De Los Campos Y De Las Labores De Tantos Hombres Y Mujeres Y De Los Dolores De Los Trabajadores Pero Si Tú Quieres El Motivo Último Para Entregarse Lee El Segundo Libro De Los Macabeos O Lee La Segunda Carta A Los Corintios En Segundo Macabeos Encontramos En El Capítulo Siete Aquellos Muchachos Que Sufrieron El Martirio Mientras Decían Yo sé Que Lo Que Pierdo Lo Recuperaré No Tendrá Perfecta Generosidad El Que No Espera La Resurrección No Tendrá Perfecta Generosidad Por El Dios Verdadero El Que No Anhela La Gloria Del Cielo Hay Que Comulgar Santamente Y Dignamente Porque Sigue Siendo Cierto Lo Que Dijo San Pablo En Primera Perintios 11 El Que Come Y Bebe Indignamente El Cuerpo Y Sangre De Cristo Se Come Y Se Bebe Su propia Condenación Esas Palabras No Las Podemos Quitar De La Biblia Hay Que Comer Y Beber Dignamente El Cuerpo Y Sangre De Cristo Pero Pero Mis Hermanos Sabrás Que Estás Comulgando Santamente Si Al Darle Toda La Gloria Y Alabanza Al Señor Junto Con Tus Hermanos Porque Puedes Comulgar Tú Puedes Repetir Como tantos Místicos Y Místicas Cuándo Caerá Este Velo Cuándo Podrán Verte Mis Ojos El Amor El Amor Requiere Siempre Una Unión Sin Barreras El Que Tenga Ese Amor Con La Eucaristía Entiende Lo Que Estamos Diciendo Ese Amor No Nos Aleja De Las Labores De Esta Tierra Más Bien Nos Da La Auténtica Recta E Intensa Motivación Para Vivir Si Mis Hermanos Como Decía Nuestro Señor Y Perdón Que Utilice Sus Palabras Muchas Más Cosas Quisiera Decirles Pero No Podemos Ahora Con Todas Ellas Pongámonos De Pies Para Decir Una Palabra De Acción De Gracias Y Nos Disponemos Porque Todo Esto Que Hemos Dicho Tiene Su Plenitud En La Celebración De La Eucaristía Con toda Sencillez Les invito A que repitan Después de Mí Esta Sencilla Oración Señor Jesucristo Que Para Gloria De Dios Padre Y Por Nuestra Salvación Asumiste Nuestra Carne Que Luego Ofreciste En La Cruz Y Que Nos Das En El Sacramento Del Altar Haz Que Recibamos La Vida Plena La Que Tú Y Solo Tú Puedes Darnos Que Seamos Testigos De Tu Evangelio Hasta Los Confines De La Tierra Y Hasta Que El Último Ser Humano Escuche El Evangelio Am La La Gloria Para Dios Hermanos Bendito Corpus Christi Gracias